Diga conmigo ese título, el poder de una visión. Suena bien, bien dormidos, no diga el poder de una visión. Colóquese de pie y diga el poder de una visión. Ok, dígalo, dígalo fuerte, el poder de una visión. Hoy vamos a hablar de un tema supremamente importante y tú tienes que estar listo. Porque Dios se mueve y antes de moverse pone el ojo. Es decir, Dios primero envía una visión antes de dar una orden. Dios no te dice camina sin decirte adónde, primero te muestra el camino. No te muestra todo lo que vas a ver en el camino para que no te asustes. Pero te dice, es por aquí, comienza a caminar. A partir de ahí tu acción tiene el respaldo del cielo. Si tú no sigues una visión del cielo, tu vida podría ser un fracaso anunciado desde ahora. Podríamos darle el nombre del libro de García Márquez. Crónica de un fracaso anunciado. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28, dice así. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños. Vuestros jóvenes verán visiones. Creo que casi todos conocemos este pasaje que fue citado por Pedro en Pentecostés. Es que el derramamiento del Espíritu Santo activa la gloria del cielo sobre los hombres. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre un lugar, sobre una familia, sobre una iglesia, sobre una generación. Se activa el poder de gloria del cielo. A eso se le llama un derramamiento. Y dice que va destinado a toda carne. Diga conmigo, toda carne. Es decir, la gloria de Dios desciende por el Espíritu para afectar a todo tipo de personas. El derramamiento del Espíritu Santo se extiende a las generaciones. ¿Cómo sabemos que se extiende a las generaciones? Porque ahí la palabra lo dice. Dice que vendrá un toque sobre tus hijos y tus hijas. Es decir, que el Espíritu Santo no se enfoca en un individuo. Se enfoca en generaciones porque fue el foco que Dios puso en el principio. Cuando llamó a Abraham, dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Cuando el Espíritu Santo desciende no tiene como objetivo solo avivar un culto. O darte tu milagro. Eso él lo quiere hacer, pero no es el objetivo central. El objetivo central es bendecir tus hijos y tus hijas. Es decir, tú te conviertes en un depósito del cielo. De donde tus hijos van a tomar el alimento espiritual para poder llegar a donde Dios los quiere llevar. El no tener el toque del Espíritu Santo. No buscar la manifestación del Espíritu Santo en tu vida. No solo estanca tu fe. Sino que va a privar a tus generaciones de heredar la gloria que los va a hacer útiles en las manos de Dios. Tú puedes vivir la vida que tú quieras. Y tener el fruto que tú quieras. Pero si en el Espíritu Santo estás, estás condenando a tus generaciones a que se pierdan en la historia. Pero si dejas que el Espíritu venga a tu vida. Ellos serán impactados por la presencia del Espíritu. Y tus hijos serán los instrumentos que Dios usará mañana. En esa disposición se habla de ancianos, de jóvenes. Pero me llama la atención que en la disposición que se da es a los jóvenes a quienes se les profetiza algo especial. Dice, los jóvenes verán visiones. ¿Por qué se dice que los jóvenes verán visiones? No porque la visión esté estrictamente delegada para jóvenes en edad. Sino porque el joven tiene una capacidad de ver más allá del cajón donde lo ponen. El joven tiene sueño de cambiar el mundo. El joven ve los mayores y dice, yo voy a llegar más lejos. Así no tenga argumentos, él se la cree. Entonces Dios dice, para que pueda haber visión del Espíritu de Dios, se necesita un espíritu joven. Díganme los veteranos de la guerra. Porque curiosamente yo he analizado que los jóvenes en Canadá y Norteamérica nacen siendo viejos. Parecen veteranos. No, muchachos que ni hablan, ni saludan. Con un teléfono. No hablan. Dios necesita que los jóvenes tengan juventud. A mí me gusta, y yo he dicho, cuando veo a los jóvenes en la calle, con su carro, bien montados, estudiando. Yo digo, esos jóvenes tienen futuro. No unos jóvenes ahí, pegados de un tablet. Están hipnotizados por el medio. Pero la juventud no se lleva solo en el cuerpo. Así como hay jóvenes que parecen viejos. Hay viejos que parecen muchachos de 15 años. Y no hablo por la irresponsabilidad con que manejan su vida, sino por el dinamismo con que enfrentan las circunstancias. Tú no puedes volverte un viejo desde ahora. Tú necesitas llegar a viejo siendo cada vez más joven. Porque el espíritu te llena de juventud, te llena de brío, te llena de energía. El mejor amigo de una visión de Dios es la juventud espiritual. Cuando tú decides renovar tu entendimiento, te estás volviendo un candidato para que Dios deposite una visión en ti. Mientras que si tú dejas que tu pensamiento se vuelva mecánico, sea manejado por el medio, cuando tú dejas que tu pensamiento quede enclaustrado en el pasado, entonces tú no tendrás visión para nada. Porque tu visión será la que se fije en el espejo retrovisor, mirando hacia atrás, mirando lo de ayer y no podrás mirar lo que está al frente. Y todo el que mira por el retrovisor o va en contravía o se va a estrellar, una de dos. Se requiere un espíritu joven, diga conmigo, requiere un espíritu joven. No, no, bien, bien, diga, requiere un espíritu joven. Ahora, ¿cómo se tiene el espíritu joven? Transformando el entendimiento. Abriendo la mente. Y no estoy hablando de gente del mundo, hablo de gente de la iglesia. Las iglesias que se llenaron de ideas viejas, aquí siempre lo hicimos así. Aquí se hacía así, aquí no sé, el pastor Teodolindo en mi pueblo me enseñó así. Eso está viejo, hay que renovar la mente. O si no, no tendremos visión de Dios. Seguiremos en la misma ceguera del pastor Teodolindo toda la vida. Que la visión de él le sirvió en el año 40, estamos en el 2016. Se necesita una renovación. Para eso hablemos. ¿De qué es una visión? Quiero hablar de la diferencia primero entre lo que es la visión que veremos hoy, que es una proyección de Dios hacia donde Dios conduce. Diferente a una visión que usted pueda tener en una noche, en un día. Se diferencia un sueño de una visión en términos de manifestación, en que el sueño es cuando está dormido y la visión cuando está despierto. Estamos de acuerdo. Pero estoy hablando de la visión de que viste algo raro. Oh, yo vi, pastor, vi una luz que caía y me tocaba. Ok, Dios habla así. Esa es una visión momentánea. Está bien. No vamos a hablar de esa visión. Estamos hablando de la otra visión. De la visión de proyección. ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Qué es una visión? Una visión son los componentes y la calidad de los objetivos propuestos por Dios para tu vida a largo plazo. ¿Te lo repito? Ahí está, no. Una visión son los componentes y la calidad de objetivos que Dios te ha propuesto, se ha propuesto contigo a largo plazo. Esa es una visión. Lo que Dios quiere lograr en tu vida y cómo lo quiere y el estilo de vida que Dios ha determinado para ti. Eso es una visión. Para entender mejor qué es la visión. Vamos a establecer la diferencia de algunos conceptos que son importantes. ¿Estamos todos enchufados o qué? ¿Me puedo quitar el saco? Ok. Vamos, maestro. ¿Le sale? ¿Le sale? Le coge un poquito aquí a la... Ok. Primero. Hablemos de la diferencia entre una visión y un sueño. ¿Por qué hay muchos soñadores que se las dan de visionarios? Gente que pasa la vida soñando, soñando, voy a hacer, voy a lograr, voy a, voy a, voy a, voy a y no hay nada. No hay cosa de ser un soñador, no hay cosa de ser un visionario. Es necesario diferenciar entre un sueño y una visión. El mejor ejemplo para diferenciar entre un sueño y una visión, yo lo tomé en José, el muchacho soñador de la Biblia. ¿Todos conocen la historia de José? El hijo de Jacob, muchacho que vio sueños y entonces le dijo a sus hermanos, yo veía que todos ustedes se inclinaban a mí y tal, ok. Ese muchacho tuvo un sueño. En ese sueño él se veía como superior a sus hermanos y aún a su padre. Si él hubiera seguido en la vida que llevaba, hubiera sido solo un soñador cargado de orgullo y de ínfulas de ser señor de su familia. Entonces Dios dice, este muchacho está soñando, necesitamos despertarlo. ¿Cómo lo despertamos? Si lo dejamos en casa, se va a volver un soñador toda la vida, un mimado de papá y mamá y no va a lograr nada. Entonces Dios permite que sus hermanos lo vendan a Egipto. Fue cuando él fue vendido, que su vida cambió, fue llevado a Egipto y allí comenzó un proceso que era doloroso para José, pero que tenía un solo objetivo. Nosotros lo vemos porque ya conocemos la historia, él no la conocía en su momento. Él pensó que lo había perdido todo y se fue y lo llevaron a Egipto, lo vendieron como esclavo. Y entonces comienza un proceso que la Biblia lo marca, es un proceso doloroso pero promocional. Dios lo estaba promocionando, para poder promocionarlo tenía que sacarlo de donde obtuvo el sueño. Porque nosotros tomamos un sueño y queremos acomodarlo con lo que nos rodea. Mi papá, mi mamá, mi país, lo que tengo, así será solo un soñador. Dios necesita sacarte de la comodidad de tu vida para que tu sueño comience a ser una visión. Y eso representa más dolor, más sacrificio, más entrega, pero representa resultados. Un soñador espera que la vida le cambie de carambola. Me cayó, ese es un soñador. Es decir, el soñador espera inmortalizarse haciéndolo cotidiano, haciéndolo fácil, haciéndolo que no le genera esfuerzo, haciéndolo que se amolde a su estilo de vida y a la comodidad que él se propone para sí mismo. Si tú tienes lo que tú llamas una visión y tu vida no cambia, sino que quieres una comodidad en torno a esa visión, tú no tienes una visión, tú tienes un sueño, dígale que está a su lado, despierte, papito. Un visionario sale de su medio, sale de su medio por decisión propia o porque Dios y la vida lo empujan. Dios necesitaba convertir un soñador en un visionario. ¿Sabe qué hizo? Le quitó al papá y a la mamá. Le quitó a los hermanos, le quitó el amor de ese padre que lo mimaba porque sabía que si seguía mimándolo José, se iba a convertir en un ser inútil para los propósitos de Dios. Si tú eres un visionario tienes que estar preparado a que Dios te mueva a tu estantería. Te va a cambiar tu medio, te va a poner en otro lugar y no siempre será el más fácil, pero sí será el más productivo porque debajo de las enaguas de tu mamá no vas a lograr nada en la vida. Y no estoy hablando de poner en las enaguas de tu mamá, hablando de sujeción. Sujétese a sus padres, esté en la casa de sus padres el mejor tiempo posible. Mientras esté ahí, haga lo que dicen sus padres. ¿Para qué está ahí? ¿Estamos de acuerdo? Cuando vaya a salir, deje que sea Dios que lo lleve a otra dimensión. ¿Estamos de acuerdo? Un sueño es contar con una misión para la vida. Eso es un sueño, una misión. ¿Quiero hacer esto? Ok. Pero una misión es trabajar sobre lo que voy a lograr. Mientras no estés trabajando por lo que vas a lograr, eres un soñador más. Dígale al que está a su lado así con cariño, dígale. Así, así, dígale. Sueñe, papito. Ok. ¿Está clara la diferencia entre sueño y visión? Dígan pues. Gracias por el pues. Vamos a hablar de unos conceptos que son importantes tenerlos claros. Tres conceptos. A ver, con el dedito así. El primero, medio. Diga conmigo, medio. El segundo, meta. El tercero, objetivo. Diga conmigo, medio. Meta. Objetivo. Estos tres conceptos deben ser tenidos claros por un buen visionario. ¿Qué son los medios? Los medios son los mecanismos que Dios te concede para que puedas realizar tu visión. Tu trabajo es un medio. Lo que tú tengas a mano es un medio. Una casa es un medio. Un medio. Son recursos que tengo. Tus habilidades son medios que Dios te ha dado. Si tú te enfocas solo en tus medios, vivirás esclavo de lo que Dios te ha entregado para que lo explotes. Entonces, mi trabajo, yo el trabajo, yo lo cuido como hay que cuidar el trabajo, pero usted no vive para trabajar. El trabajo es un medio. Si ese medio falta, Dios te hará otro medio mejor. Y el medio de tu vida viene del cielo, no viene de la tierra. Por eso tienes que hacer como el salmista. Alzo mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? ¿De dónde vienen mis medios? Mis medios vienen de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él no va a dar mi pie al resbaladero. No se va a dormir el que me guarda. Si Dios te quita un medio, te va a dar otro mejor. Dios nunca le quita un hijo un pan para darle un tostado viejo. Dios le quita un pan para darle un pastel. No tengas miedo. Los medios son dados por Dios. Dados para que tú puedas subsistir y cumplir los propósitos. Y en ese medio Dios te quiere usar, pero no te hagas esclavo del medio. La segunda palabra es meta. Diga conmigo meta. La meta son logros que yo quiero obtener para llegar a mi objetivo o a mi visión. Una meta. Este año compro casa. En tres años me caso. No como dijo alguno, este año me divorcio. O sea, una meta encontraría. Una meta es un punto intermedio que me lleva hacia donde yo quiero ir. Entonces pensemos, una casa. Tener una casa. Una casa puede ser un medio que me sirve para subsistir, pero también es una meta. Dice, me voy a poner una meta, voy a trabajar duro cuatro años, me consigo el down payment y voy a comprar una casa. Esa es mi meta. Le entregan su casa. Se va a esa casa, usted feliz. De ahí se dedica hasta los domingos a cuidarle el prado, a arreglar la casa, a ponerle y se vuelve esclavo de una meta. Y esa meta se va a convertir en el objetivo de tu vida. Dios dice a ese tipo, hay que quitarle la casa porque lo estamos perdiendo. Porque tú tienes que ver las metas como eso, como metas. Asunto donde tengo que llegar. Una meta, mire, vamos a decir, yo salgo de aquí. La meta, yo voy a llegar al segundo piso. Ese es mi objetivo, llegar al segundo piso. Me pongo una meta, primer meta. Bajar estas escalas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Le damos o qué? Guau, bajar esto. La meta dura, dura. Llegué, aplaudan, aplaudan, aplaudan. Llegué. Ahora aquí en esta meta, ¿sabe qué? Encuentro airecito que me está dando. Me puedo sentar y descansar. ¿Qué tal si me quedo viviendo ahí? Ah, esa es una meta nomás. ¿Yo voy para dónde? Tengo que seguir poniéndome metas. Segunda meta, llegar allí donde me van a dar agua seguramente. Camino. Gracias, muy amable. Ah, llegué a mi segunda meta. ¿Estoy bien o no? ¿Sabe qué? En esta meta veo una mujer muy bonita. Me gusta mucho. Eh, yo me le voy a pegar. ¿Qué tal si me dedico a ella? Me dedico a ella y digo, uy, mi amor, usted y yo somos como usted y yo más o menos. Pegados. Quiero vivir contigo para siempre, no separarme más de ti. Dígame que tengo que hacer que yo es con mi amor, pero no me deje. Si yo me quedo en esta meta, no llego a donde voy. Más bien, ¿por qué no le digo, viejita? Acompáñame, vamos para arriba. Acompáñame, ya somos dos. Y si somos dos, dice la Biblia, que el uno se apoye del otro. Te voy a contar, de allá para acá vine cansado. ¿Me puede dar un masajito? Dame aquí el bracito. Y seguimos. Las metas, gracias, pequeña meta. Las metas son puntos intermedios. No dejes que las metas te obnubilen porque pierdes la visión de tu vida. Los hijos son una meta. Que yo vivo para mis hijos, se acabó su vida. No tiene razón de existir. Espere que sus hijos le paguen mal para que vea lo que usted va a decir, lo que decía una conocida mía. El peor negocio de la vida es hacer hijos. ¿Quién la mandó a esperar que le dieran lo que nunca le darán? ¿Por qué no los tomó como una meta y una delicia de Dios? Disfrútela hoy y siga caminando. Pero es que, pastor, mis hijos no quieren ir hacia donde yo voy. Entonces, ¿qué? Yo sigo adelante. Yo voy para adelante. Que mis hijos me quieren llevar para otro lado. No, no, no. Yo soy el que tengo la visión. Por otro lado los traje. No quieren la visión. Chao. Sigo para allá. Pastor, no sea duro. Usted no sea bobo. Que después ese que le está torciendo su vida, se consigue una minifalduda y lo deja usted tirado. Y usted le toca quedarse con su viejita, llena de reumatismo, a seguir caminando. A empezar cuando debió estar ya allá. ¡Ey, alguien dígame! El aplauso, el aplauso al Señor. Y el tercer concepto es el objetivo. ¿Qué es a dónde voy? Objetivo, diga conmigo objetivo. ¿Hacia dónde me dirijo? Eso es lo que mi visión me va a entregar. Hago una visión. Tengo metas. Tengo medios que Dios me da, pero me dirijo a un lugar allá donde quiero llegar. Hasta que no llegue allá no voy a descansar. Tengo algunos conceptos que hice para ustedes. A ver si no son muy hirientes, pero que sean bien útiles. Un hombre sin visión es un muchacho. Perfecto candidato para ser infeliz a cualquier mujer. ¿Seguimos? Una iglesia sin visión es un club religioso que solo distraerá los vacíos de su gente y deberá apelar a todo tipo de actividades y espectáculos para lograr su objetivo, el cual no tiene que ver nada con los objetivos del cielo. Una iglesia sin visión tiene como objetivo tener contenta a la gente para que el domingo vuelvan y traigan el diezmo. Una iglesia sin visión es, no lo digo yo, lo dice la Biblia, es una guarida de Satanás. Porque coge a gente con proyección del cielo y los enclaustra para que no hagan nada y para que queden perdidos en la historia. Una familia, ¿cuántos tienen familia aquí? Una familia sin visión es un proyecto dirigido al fracaso y la soledad. Y mientras se dirige al fracaso y la soledad va a condenar a sus generaciones a mendigar un modelo del mundo porque su casa no le dio un modelo adecuado. Tu familia tiene que tener una visión. Si no tiene una visión, tú estás arrejuntado, como dicen por ahí, y casado civilmente, pero no son una familia. Una familia la hace es una visión conjunta donde todos caben y donde todos tienen la seguridad que con ese trabajo conjunto serán felices todos. ¿Sigo qué? Un cristiano, ¿cuánto hay aquí cristiano? A ver, levante la mano a los cristianos. Un cristiano sin visión es un esclavo de Egipto y un siervo de Faraón. Como el pueblo hebreo, somos hijos de Abraham, Isaac y Jacob, pero están produciendo el adobe para que los de Egipto no hagan casas, no tienes nada, Faraón domina tu vida y si te llegan a sacar de la tierra prometida vas a anhelar volver a recibir las migajas de Faraón. Tú no eres un cristiano, tú eres un esclavo que tienes el título pero no tienes visión, no sabes hacia dónde vas. La visión de un esclavo ¿sabe cuál es? Que le den la comida para comer hoy y después de que comen vuelve y les da hambre y quieren volver a comer entonces tienen que seguir esclavizados. No tienen una proyección, no hay una tierra prometida, ellos no anhelan leche y miel, ellos anhelan las migajas de Faraón para seguir viviendo. Y siendo muy honesto me toca hablar de un pastor. ¿Cuántos pastores hay aquí? Yo soy el pastor. Este ministerio no hay sino un pastor. Se llama Jesucristo y yo soy el siervo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Un pastor sin visión es un ungido para nada. Y lo mejor que puede hacer un pastor sin visión es ayudar al reino. ¿Sabe cómo ayuda el reino? No se meta, no haga nada. Porque el reino no se trata de hacer las cosas que el rito evangélico te enseñan ni predicar la Biblia seca que está ahí. El reino se establece cuando Dios tiene una visión se le entrega a un hombre y le dice vas a lograr esto en la tierra. A partir de ahí es útil para el reino. De lo contrario será útil para él mismo, para sus intereses de tener dinero y de posicionarse. Un pastor sin visión no es un pastor es un candidato. Pero no un pastor. Dedito así, gaya, gaya. Hablemos un poquito de clases de visiones. ¿Le damos? Primero hay una visión que yo le he llamado la visión la visión por encandilamiento. ¿Cuántos han ido en el carro alguna vez y les ponen las luces altas de noche? Uno queda como la sangre de Cristo me cubre aquí para abajo no sé qué va a pasar. Y mientras uno dice la sangre de Cristo me cubre uno le recuerda a la mamá que le prendió las luces. Sangre de Cristo. ¿Qué es una visión por encandilamiento? Son las personas que no saben quiénes son ni para dónde van y cualquier luz que aparezca les encandila. Alguien les habla y dice ¡Oh, maravilla! ¡Oh, qué grande! ¡Oh, he recibido luz! Claro, porque un ciego cualquier cosa le sirve. La gente que sigue visión por encandilamiento son personas que son tomadas por el medio. Les presentan algo diferente a lo que su pequeña cabeza conoce y creen que encontraron la gran visión para su vida y terminan asumiendo como visión los sueños de otro. No la visión de otro, los sueños de otro. Lo que otro soñó y no pudo hacer usted lo toma para usted robándole sueños a un soñador fracasado. Usted no puede vivir así. Usted no puede dejar que gente que no ha dado fruto le diga a usted hacia dónde dirigirse porque usted será una copia de un perdedor. La segunda visión la visión por ceguera diga conmigo ceguera. Esta es la gente que no tiene la capacidad para ver lo que la vida les presenta. Entonces ¿qué hacen? Asumen sus propias tinieblas como visión para su vida. Esta es una persona que es ciega en la vida. Ellos viven pero no alcanzan a ver la dimensión de lo que la vida les presenta. Entonces como diría yo en mi forma jocosa terminan aprendiendo a leer fraile. ¿Han visto el alfabeto fraile? ¿Las personas ciegas? Braile, braile, perdón. Tocan washrooms y aquí es hombre aquí puedo hacer pipí y entran. Así como pasa con los ciegos pasa con la gente ciega en el espíritu. Ellos van por la vida tocando a ver qué pueden tantear y lo que creen que les sirve les sirve. Y tratando de entrar al baño de hombres porque ahí dice terminan entrando a un baño de hombres que está cerrado hay un hueco hay una litera ahí cerrada hace años y ellos dan el paso y se van a lo pero que ahí decía ahí decía en su alfabeto usted necesitaba que alguien que ve más que usted le pueda decir por dónde es cuando usted es ciego usted necesita ayuda estas personas que siguen la visión de otros ciegos que están destinados a caer al hoyo dijo Jesús sigue otro ciego usted va para el hueco estas personas el sueño de ellos en la vida para su visión de de ceguera es conseguirse un bastón o un lazarillo o un perro guía para que los guíe hasta el hueco tú no puedes vivir una vida de ciego tú no puedes ver lo que está pasando en la sociedad y caminar como si no pasara nada ver el apogeo del homosexualismo no pasa nada eso es normal todos iguales siga cieguito que usted va a saber dónde cae cuando usted se dé cuenta es que su hijo va a estar en problemas es que su hija va a estar en problemas es que su generación estarán perdida usted dirá no importa los acepto claro ciego pero si tú logras ver lo que está pasando que la biblia dice que el anticristo será homosexual dice no gustará del amor de la mujer y el espíritu del anticristo es lo que está trayendo este auge al mundo ese auge que está diciendo que es normal lo que para Dios y la naturaleza es anormal si tú no lo logras ver eres un ciego y tu visión te conducirá a un hueco y los ciegos consiguen perros que los guíen lazarillos bastones mire todos esos filósofos hablando es que el amor entre dos hombres porque no si son dos criaturas hechas por Dios es que Dios es amor es que y saca una cantidad de cosas y entonces los ciegos dicen oh verdad búscate tu lazarillo que te está llevando a tu hueco una persona que no puede manejar lo que la naturaleza le dio no puede manejar mi vida si no es capaz sino de pensar con sus genitales malformados en su mente porque me tiene que dirigir mi vida seguimos vamos por otra visión la visión es movida por la envidia la desesperación y el fracaso hay gente que tiene visión pero son visiones que se originan en el lugar equivocado esas personas no se enfocan en Dios para encontrar una visión sino que se enfocan en su interior en su propio ser y cuando miran su interior comienzan a mirar a otros con el lente de ellos miran las circunstancias que la vida les da y entonces asumen la visión del éxito de otros como la visión para ellos como a este le dio resultado yo lo hago como mi vecino tiene yo tengo que tener como aquel va a hacer eso yo también lo voy a hacer y usted quien le dijo que una copia de otro quien le dijo eso a usted es que ni siquiera uno es una copia del pasado de uno mire yo le cuento yo fui un hombre de éxito en Colombia después de haberse una iglesia con siete cultos creo que merecía algún respeto cuando me vine aquí quise hacer las casas de oración y cuando fui a hacerle el Espíritu me dijo ni lo intentes no es lo que aprendiste a hacer sino el Dios que te dijo que hacer hasta que no te humille delante de mí no te diré que tienes que hacer en este país porque no se aprende se recibe impartición de Dios tú no puedes copiar lo que hiciste en un lugar o lo que hiciste en el pasado hay gente que por estar mirando lo que hizo en el pasado no ven la bendición que Dios tiene al frente cuando tú miras el éxito de otros para hacer tu estilo de vida estás cimentando tu casa sobre arena movediza porque qué tal que lo que tú llames éxito sea solamente la cobertura de un fracasado que logró encontrar un disfraz qué tal que lo que tú llames éxito sea una desdicha porque mucha gente de éxito termina suicidándose y a la gente de éxito la mujer los deja el marido también las deja a la gente de éxito también los hijos se le pierden y los hijos se van al mundo y los hijos están pervertidos yo no quiero ese éxito no envidies lo que otro tiene si otro compra un carro bendícelo tú sigue con tu chatarra hasta que Dios te diga qué hacer que el otro compró casa que Dios lo bendiga yo ore por mí para que Dios me dé mi casa pero no me voy a mover por la presión de nadie yo tengo una visión en mi vida Dios es mi conductor Él me dice qué paso voy dando no puedo dar pasos por envidia de otro o porque otro logró ese logró Dios lo bendiga yo voy despacio pero voy seguro ahora cuando entramos en tiempos de desesperación y de fracaso cuánto han pasado alguna vez por desesperación y fracaso momentáneo en su vida ¿sabe qué hacemos? cualquier cosa que nos saque del estado lo conducimos a hacer nuestra visión cualquier cosa que nos pintan vamos a hacer eso porque en medio del fracaso tú crees que cualquier lazo te va a sacar yo me prendo este lazo de ahí voy y tú lo que no sabes que ese lazo va a ser la horca tuya de ahí te van a colgar va a quedar peor era mejor en un hueco esperando que Dios haga algo que agarrado de un lazo que es donde te van a colgar la cabeza y te van a sacar la lengua las personas las personas que están en desesperación cualquier cosa les sirve de visión cuando en realidad lo que desean sabe que es no es salir del hueco sino salir de ellos mismos porque el hueco no es el fracaso los fracasados son ellos el primer componente de tu fracaso eres tú hasta que no te libres de tu propio yo tendrás dentro de ti el enemigo que te llevará al mismo hueco de donde tú quieres salir desastre de ti mismo permite que Dios te inunde con su espíritu recibe una visión segura una visión que va hacia donde Dios te quiere llevar sigo otra visión las visiones movidas por la desocupación y que promueven pereza hay gente que lo único que quiere en la vida es comodidad que me gane la lotería que gane plata que me consiga tal cosa y para qué para poder seguir viviendo como un parásito ante la vida y no necesitar trabajar así no es así no es nadie 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 digno de imitar vive como un parásito son las personas que hacen algo las que son dignas de imitar el mundo cambia por la gente que hace algo no por los que no tienen necesidad de hacer los que tienen tanto dinero que no tienen que vivir para nada ellos no afectan a nadie ellos le siguen quitando la plata a otros pero es la gente que tiene una necesidad la que decide hacer algo diferente y en esa acción es donde triunfan algunos hasta acuden a la iglesia esperando que Dios les dé el regalito de darles dinero para que no tengan que trabajar mucho y hasta dicen señor cuando me des yo es para tu reino mentiroso es para ti quieres poner a Dios como mampara mentiras si fuera para Dios estabas orando evangelizando en la calle tú lo que quieres es acercarte a Dios sacarle la plata del bolsillo y cuando le saque el tesoro lo vas a dejar tirado porque el que ama a Dios genuinamente lo ama en pobreza y lo ama en riqueza lo ama en abundancia lo ama en escasez lo ama con salud lo ama con enfermedad está siempre dispuesto estas personas desean encontrar formas para subsistir les gusta la palabra aplazar o mañana les gusta el término soñar y esperan que un golpe de la vida pum les caiga les encanta les fascina ir a retiros espirituales y a congresos donde los van a ungir porque después de que el pastor ore por mi mi vida va a cambiar digan que está a su lado sueñe papito usted no va a cambiar porque el pastor Rubén o cual ni siquiera papá no le ponga las manos usted va a cambiar cuando usted comience a hacer lo que el pastor o papá no hace ahí es que su vida va a cambiar cuando usted decide caminar en una senda que es segura estas personas asumen como visión una forma de vegetar asumen los modelos colectivos improductivos y de mediocridad que la sociedad da y esta es mi visión ok muy bien te felicito se ve bonita vamos a ver si hay resultado porque la visión de Dios no es como lograr un punto donde ya tú descanses nunca se descansa con Dios nunca se descansa hasta cuando estemos ya viejitos estamos dando palo todavía al diablo pero exactamente el tema de hoy yo lo llame el poder de una visión porque una visión tiene la capacidad de añadirle al ser humano unos ingredientes es de mucho valor ¿cuántos quieren conocer el poder de una visión? ok lo voy a contar rápidamente primero una visión encausa nuestra vida hacia propósitos los definidos eso nos libra de las presiones circunstanciales cuando tú tienes una visión tú sabes hacia dónde vas y como la vida te va a presentar circunstancias diversas esas circunstancias son una tentación para hacer otra cosa que te libre de la circunstancia que te libre del problema y entonces dice no esto está muy duro yo mejor cambio voy por aquí hey espera ¿me iba para allá? no pero es que aquí hay mucha dificultad no pero cuando tienes una visión tú dices no 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 este problema lo tengo que quitar me libro de él lo paso por encima si es una montaña la quito y la desarraigo y voy es para allá las personas que no tienen una visión son presas de las circunstancias hoy una circunstancia dice para acá para allá mañana otra para allá por acá y ahí van sin saber para dónde van en la vida y si son evangélicos peor más fastidiosos se vuelven el señor me mostró me dieron palabra profética señor me está hablando ay usted no va para ninguna parte es mejor que Dios no le hable a usted porque Dios le llega a hablar